Hola a todos, aquí Magister Magus en un nuevo episodio de Batman Arkham Knight. Ahora vamos a concentrarnos en una de las misiones de Wayne. En una de las misiones de que ala pasaba al señor Fox. Pensaba que había conseguido salir. Parece terrible lo de ahí fuera. ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, todo acabará pronto. Eso no ha sonado mucho a Bruce Wayne. Eso no ha sonado nada a Bruce Wayne. O es que ha cambiado las voces y ahora pone la voz como oscura cuando está como Bruce Wayne. Y pone la voz normal cuando está como Batman. Bruce, soy Vicky. ¿Estás ahí? Sé que recibes mis mensajes. Verás, es sobre ese artículo. La culpa es de Ryer, no tengo nada que ver, lo juro. Llámame, ¿vale? Te echo de menos, Bruce. No tengo nada que ver con lo que dicen los periódicos. No tengo nada que ver con lo que dicen los periódicos. Dios santo. Señor Wayne, soy Lex Luthor. Me disculpo por usar una línea directa, pero estoy cansado de estos juegos. Lex Corp ha hecho una oferta muy generosa por el Departamento de Ciencias Aplicadas de Wayne Tech, pero sus constantes dilaciones, más que el fruto de una agenda tareada, comienzan a parecer un comportamiento deliberadamente hostil. Venga a verme. Estoy seguro de que podremos llegar a un acuerdo. A fin de cuentas, un hombre tan refinado no necesita ciencias aplicadas. Necesita otros mil millones de dólares. ¡Lex Luthor! Bueno, por un segundo pensaba que iba a intentar ligar conmigo también. Bruce, soy Kate. Vas a venir a mi compromiso con Maggie la semana que viene, ¿no? Llevas meses sin dar señales de vida. Eras tú el que siempre me decía lo importante que es guardar las apariencias. Vaya. Una pena. Bruce, soy Vicky. ¿Estás ahí? Sé que recibes mis mensajes. Vale, ya se están repitiendo. La culpa es de Ryer, no tengo nada que ver, lo juro. Es que ahora es de retina. Llámame, ¿vale? Te echo de menos, Brucey. Aquí pasa algo. ¿Señor Wayne? He acabado de asegurar el edificio. ¿Va todo bien? ¿Le puedo ayudar en algo, señor? No esperaba que volviera aquí hoy. ¿Algo que deba saber? Exacto. Confirmar. Buenas noches, señor Fox. Al final me prestas atención. Únete a la fiesta. Haz algo estúpido. Industrias Wayne necesitará un nuevo director. ¿Estás bien? Alfred, estoy en la torre Wayne. Hay un intruso y tiene a Lucius. Cielos, ¿sabe quién puede ser? El ladrón de identidades, Thomas Elliot. ¿El tirujano? Recuerdo cuando los dos erais inseparables. ¿Qué pasó? En cierto modo es así. Reconstruyó su cara con injertos de sus víctimas. Es idéntico a Bruce Wayne. ¿Por qué habría de hacer algo así? Dice que es personal. Voy a averiguar por qué. No haga nada de lo que se arrepienta. Exacto. ¿Estás bien? A Bruce Wayne se le ha ido la olla. Tiene al señor Fox Terren. Haz algo. Knock, knock. ¡Suéltalo! Solo hacemos negocios. No, señor Fox. Tengo un encargo para ti, Batman. Tráeme a Bruce Wayne o derribo esta torre. ¿Por qué, Wayne? Vosotros erais amigos. La familia de ese ricachón acabó conmigo. Ahora acabaré con él. Los Wayne te apoyaron. Ah, el gran cirujano Thomas Wayne. Y pensar que era mi ídolo. Hasta que lo arruinó. Hizo cuanto pudo para salvar a tus padres de la crisis. La crisis. Siento mucho lo de tu padre. Pero salvó la vida de tu madre. Me negó lo que era mío por derecho. El coche no se estrelló por accidente. Fuiste tú. Deseabas que murieran. Solo quiero lo que me corresponde. A Bruce Wayne se lo sirvieron todo en bandeja. Nunca supo lo que es luchar por algo en esta vida. O me traes a Wayne. O destruiré esta torre. Y todo lo que representa. Bien. Aquí tienes a Wayne. Lo que ordenes, Tommy. ¿Bros? No. ¿Puede ser? De vida. Se pone nervioso. Solo tendré un segundo para desarmarle cuando me hunte con la pistola. Si me adelanto, matará a Bruce. Si soy demasiado lento, disparará. Lo haré. Ahí está. Mi cara. Tu cara. Lo siento mucho. Esté tranquilo. Revisaré la seguridad. De acuerdo, Lucios. ¿Estás herido? Me pondré bien, señor Wayne. Lo que me convierte en un afortunado. No es culpa tuya, Lucios. No puedo llevarlo a la policía. Enciérralo en la cámara. Un segundito. Por supuesto, señor. Yo me ocupo. Alfred. Tengo a Elliot detenido en la torre Wayne. Cuando esto acabe, lo llevaré ante la justicia. Gracias al cielo. ¿Y el señor Fox? Está bien. ¡Qué gran noticia! Nos aseguraremos de que el señor Elliot se enfrente a la justicia por sus crímenes. No se pide en el laboratorio de la justicia. No. No, no. 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 Gracias. Vale, bueno, ahora que esto está resuelto, creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Si os ha gustado... Vale, pues aquí lo vamos a dejar. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.